La Reina Apostónica Anuncie el Evangelio a todos los pueblos Y trabajen por el bien de nuestros hermanos Roguemos por la vida al Señor Escucha Dios Todopoderoso Al pueblo aquí con su grato Y por la intercesión de la Santísima Virgen Concederé protección Especialmente a los que acuden a ella Y no proveemos Por Jesucristo nuestro Señor ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tony, Favio, de Favio ¿Viste para que Favio? Me voy a dar a Favio que es el Havio Favio Favio Gracias Mira, vamos a irme a la mesa. ¿Cuánto no ha cambiado? ¿Cuánto no ha cambiado? ¿Cuánto no ha cambiado? ¿Cuánto no ha cambiado? Se le falta algo todavía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llamadas en el Palomar al Santuario Divino. Llamadas en el Palomar al Santuario Divino. Arrastrando llevan las bueyes, las carretas de la divina Pastora. Entre palmas y cantos le rezan a la madre y señora Para llamar a la ermita donde sacó el palentío Y ponerle bajo el hombro a la vida de Lucío ¿Por qué vienes? ¿Por qué te llamas? Díos ¿Por qué te llamas Lucío? Díos ¿Por qué te llamas? Díos Algo que sabe el mío que es más Anda morir Ya canta con la arena Porque te llamas los míos Porque te vio tu sueño En la planta balona Porque lo que ando en posibilidad Huyo de Andalucía Eres la blanca paloma Huyo de Andalucía Eres la blanca paloma Huyo de Andalucía Huyo de Andalucía Espiga de los trigales Y a la pata se pida Anda para el peguerino La cosa que te alegría Anda morir Llegate por la arena Porque te llamas los míos Porque te lleves buena La marina de Andalucía La marina de Andalucía Eres pastor de esa gloria De la marina de Andalucía Eres pastor de esa gloria De la marina de Andalucía La marina de Andalucía Para que te vienes huerta Y en la dominació Y en la pata Y en mi alma de andalucía En mi alma de andalucía En mi alma de andalucía porque te llamas vacío que en mi alma te vengo mi alma te vengo tu ven es mi pecado y en mi corazón sin ser de la medalla de plata no sigo un poco de miedo hasta morir ya canto por la arena porque te llamas vacío porque que bien me suena no sigo un poco de miedo en nombre de la hermandad de Rocío de San Fernando la verdad es que no tenemos palabras para agradecer año tras año la dedicación que hay para el lunes de salida la verdad es que es muy emotivo para nosotros en este momento en el día de hoy paso por el Colegio de Miramar porque siempre nos sorprendéis cada año nos sorprendéis más aún y desde la hermandad pues la verdad es que no tenemos palabras para agradeceros esta despedida que nos hacéis cada año así que yo se lo puedo decir ¡Viva el Colegio de Miramar! ¡Viva el Colegio de Miramar! ¡Viva el Colegio de Miramar! ¡Viva la hermandad de la Virgen de Rocío! ¡Viva San Fernando Pellegrino! ¡Viva el Colegio de Miramar! ¡Viva el Colegio de Miramar! ¡Gracias! ¡Gracias! de flores, hechos por ellos, encogidos en el campo, los niños del campo que estamos en el mes de marido. ¡Viva! 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 ¡Viva, grande! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Sueña la Margarita con C. Romero! ¡C. Romero sueña la Margarita con C. Romero! ¡Sueña la Margarita con C. Romero! ¡C. Romero sueña la Margarita con C. 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 Amén. 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 Amén.